Soy Aurelio Terriballe, soy windsurfista, debido a mi deporte y a la modila que hago, que es el IQ Foil, que es la modalidad olímpica, el requerimiento físico es de un peso bastante alto, con lo que yo necesitaba hacer un cambio en entrenamiento completamente radical para llegar a un peso más alto, para tener muchísimo más rendimiento en el agua, que ahora mismo es súper importante para poder llegar a lo más alto. Desde que entreno con el traje de electroestimulación y con los entrenamientos personales de Wenspro, he subido más de 10 kilos en masa muscular, manteniendo prácticamente la misma grasa, el mismo porcentaje graso, haciendo un volumen potente. La electroestimulación yo creo que ha potenciado mucho mis entrenamientos, además los días que da más pereza ir al gimnasio, esos que está con menos ganas, en cuanto te pones la electro, coges el ritmo muy rápido y se te hace todo mucho más fácil.